Desde Cancún, escuchando la estación del mar. Desde las Salinas y el Faro de Fuencaliente, La Palma, escuchando la estación del mar. Desde Salamanca, escuchando la estación del mar. Una maravilla. Desde Venecia, escuchando la estación del mar. Desde la Ciudad de México, escuchando la estación del mar. Desde Granada, escuchando la estación del mar. Desde Granada, escuchando la estación del mar. Y aquí, desde el aeropuerto de Múnich, escuchando la estación del mar. Desde la Ciudad de México, escuchando la alcance del mar. Rápido de Damasort